¡Suscríbete al canal! El presidente de la High School un cargo en el concilio de la ciudad. Más de 6 mil nigropetenses celebraron la Pascua en áreas públicas. Paseantes sin cultura ecológica dejan basura en áreas de recreo. Pago de utilidades a trabajadores debe otorgarse en mayo. Esto y mucho más, quédese con nosotros en Telezócalo Vespertino. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Telezócalo Vespertino. En estos momentos el termómetro ya marca los 25 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. En la información del pronóstico actual se espera que la temperatura máxima alcance los 31 grados sin ninguna precipitación y continúa mayormente nublado. Para esta noche la nubosidad continúa en aumento y estaría descendiendo hasta reportar los 21 grados. Para el día de mañana martes la máxima temperatura estaría alcanzando los 29 grados y por la noche descenderá hasta los 19. Regresan nuevamente las probabilidades de lluvias alcanzando un 20% durante el día, pero por la noche aumentaría hasta un 60% y estas también podrían ser tormentas eléctricas. Para el día miércoles durante el día un 70% y por la noche ya estaría disminuyendo hasta un 20. La máxima se mantiene similar entre los 29 grados y la mínima en los 15. Para el día jueves máxima los 31, mínima en los 16 y ya se estaría despejando a partir de este jueves. Para el resto del fin de semana máxima temperatura entre los 36 y los 32 grados y la mínima entre los 20 y los 16. Y despejado hasta el momento las conchines de cielo para la próxima semana máxima los 34 y la mínima está descendiendo hasta los 19 grados. Ya se estaría nublando nuevamente, pero se mantiene sin probabilidades de lluvias hasta el momento. Este es un avance del pronóstico del tiempo. Más adelante regresamos con más información para ustedes. Quédese con nosotros en Sintonía Super Channel 12. Muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Revisar los cruces internacionales, usted va a Igolpas, Texas. Ármese de paciencia, los puentes están saturados. Desde esta mañana observamos nuevamente ya otra parte del regreso de los paisanos que retornan a sus ciudades en Texas y por supuesto que lo hacen por Coahuila. Es un estado muy seguro para circular por sus carreteras, aunque con muchos accidentes por la velocidad a la que se desplazan los paisanos. El puente 1 lleno de caseta a caseta y se extiende varias calles sobre la Matamoros y también sobre la calle Allende y sobre la calle Hidalgo, donde están a la espera de avanzar por estas dos calles. Vamos a revisar el puente internacional número 2. Este cuenta con más casetas de aduanas e inmigración. La situación está también saturada, hay mucha gente en espera de cruzar hacia Igolpas, Texas. Más de una hora en lo que usted inicia la fila en la caseta de pago, se extiende aún más hacia la ruta fiscal. Ármese de paciencia. Si su vehículo está fallando, se está calentando o trae alguna falla eléctrica, preferible no meterse a la fila de los puentes internacionales porque va a demorar una hora y media o dos horas para cruzar en este momento. Si tiene algún asunto en Igolpas, Texas, déjalo para otro día. No es recomendable cruzar en este momento porque es la demora alta en tiempo para cruzar a Igolpas. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. El tipo de cambio es presentado por DASA. Todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos a conocer en este lunes cómo se cotiza el tipo de cambio. A la compra está en 17 pesos con 80 centavos. A la venta en 18 pesos con 30 centavos. El tipo de cambio fue presentado por DASA. Todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta, su edición vespertina de Telezócalo de hoy, lunes 22 de abril del año 2019. Ya estamos listos para informarle a mi compañera Siboné Alvarado y un servidor, Francisco Liñano. Muy buenas tardes, Francisco. Excelente lunes. Muy buenas tardes también a la audiencia. Los invitamos a quedarse con nosotros en esta actualización de las noticias también, como cada día. A mantenerse en contacto a través del centro de mensajes está a su disposición. El número 878-122-2222 también se pueden mantener en contacto con nosotros a través del teléfono en el estudio. El número es 7822-815. Bienvenidos. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Superchannel, guión bajo 12, vía Facebook, diagonal Superchannel 12. Nos invitamos a la gente de los cinco manantiales, como le fue a la gente de Villa Unión, a quienes les decomisaron su cerveza ahí en el Ejido La Luz, en el paseo terminado Palmira, donde la alcaldesa se le ocurrió poner un retén ahí para que no hubiera festejos de Pascua relacionados con el alcohol. A ver cómo les fue a nuestros amigos de Villa Unión, de Morelos, de Zaragoza, de Allende y de Nava. También a la gente de Igol Paz, del Río de Acuña, de Jiménez y de Piedras Negras. Les invitamos a que se quede con nosotros, de tener una información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Recuerden que también pueden mantenerse informados a través de la página web. Estamos en www.superchannel12.com Vamos a iniciar con la información policiaca. El día de hoy el coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza de Guía, señaló que se tienen dos averiguaciones por abuso sexual contra dos diferentes personas. Estos hechos ocurridos aquí en Piedras Negras. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza de Guía, dio a conocer que se vienen investigando dos casos de abuso sexual en agravio de dos menores de edad ocurridos en la ciudad. Bueno, ahorita la unidad de... Es un caso masivo. Tiene dos casos al respecto, ¿verdad? De abuso sexual. Uno, una persona, un septuagenario, ¿verdad? Que al parecer ahí ha abusado de una pariente. Se está enterando en la carpeta de investigación. El otro caso sería un caso que se tomó conocimiento, que aconteció aquí, ¿verdad? Pero se hizo la investigación a la ciudad de Moncloa, ¿verdad? Se remitieron las constancias de denuncia, ¿verdad? Y estamos trabajando con las víctimas ahorita en este momento para tratar de solicitar los mandamientos de captura respectiva. ¿Detenidos hasta el momento o no? No, al respecto, no tenemos detenidos. Estamos integrando los actos de investigación pertinentes para llegarlos al juzgado y solicitar los mandamientos. En el caso... Para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con ocho minutos. Le tenemos más información policiaca relacionada con esta situación que se presentó en el sector año 2000. Y es que un joven se encuentra grave después de haber sido agredido a batazos. El joven José Luis Gutiérrez Moreno, que fue agredido a batazos en el fraccionamiento año 2000, se encontraba a un delicado de salud con fractura de cráneo y se investiga quiénes son los responsables. Lo anterior fue informado por el coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza, guía. Se tomó conocimiento de una persona que fue lesionada por esos sujetos en la colonia de Vidas del Carmen. Concretamente, con un objeto contundente, fue al parecer un bate de béisbol, con el cual se lesionó. El cual presentó ahí traumatismo carnecefálico. En su momento estuvo al borde de la muerte. Son lesiones gravísimas que se cometieron en su perjuicio. Estamos verificando líneas de investigación y sobre el resultado de las mismas ya habremos de precisar sobre qué se investigará en cuanto al móvil. ¿Datenidos? Por lo pronto no, estamos realizando ahí presentaciones para ver con quién se encontraba al momento de los hechos. Hubo testigos presenciales y sobre esos testigos presenciales ya avizorar cuál es el móvil o el motivo de su agresión. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 12, Armando Valdés. Luego de los festejos de Pascua que se tuvieron en diferentes parajes aquí de Piedras Negras, el director de Imagen Urbana, Juan Morales, señaló que a pesar de que se instalaron tambos para la basura, bolsas de basura en diferentes sectores, hoy por la mañana en el recorrido se observó demasiada concentración de basura. Los pacientes no se llevaron la basura que generaron durante este domingo de Pascua. Decenas de bolsas de basura se pudieron apreciar la mañana de este lunes en los diversos parajes públicos de la ciudad, tras la visita de cientos de nigropetenses como parte de las celebraciones del domingo de Pascua. Ello a pesar de que el municipio apoyó en dichos puntos con la colocación de tambos e incluso contenedores de basura, además de los baños portátiles, señaló el director de Imagen Urbana y Ecología. Juan Morales de la Tijera indicó que se instruyó las cuadrillas de la dependencia a realizar la limpieza de dichas áreas, al tiempo que lamentó la poca cultura de la ciudadanía que acudió a esos sitios. Estableció que si bien la autoridad tiene como obligación cuidar la imagen urbana de la ciudad, la población es responsable del manejo de su propia basura, tanto en sus casas como en lugares públicos. Morales de la Tijera reconoció que esta experiencia será tomada en cuenta para el futuro, donde se habrán de colocar más depósitos de basura, pero también multando a quienes no cuiden esos espacios. Y pues sí, en ese tema sí se quedó algo que desear en cuestión de limpieza, por más que el municipio la primera vez los apoyó con algo de baños públicos y apoyamos con tambos de basura. Aún así, pues sí se acumuló bastante basura y les comentamos a la gente que esto era más que todo como un apoyo hacia ellos, que al final de cuentas era obligación y es obligación de cada uno de nosotros de disponer nuestra basura. ¿No es obligación del municipio estar recogiendo ni limpiando? No, es obligación del municipio estar recogiendo la basura que en este caso las personas que visitaron aquí tenían que haber dispuesto de. La obligación del municipio era mantener los lugares limpios y que hubiera lugares donde pudieran disponer de la basura y así fue. Pero bueno, ya sabremos que para el año que entra igual hay más gotes de basura, igual hay ponernos un poquito más estrictos con este tema. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Una de la tarde, 11 minutos. Continuamos con la información. Tiene relación con esto en relación a la Semana Santa y el saldo de acuerdo al director de Protección Civil, Sergio Balbuena Vásquez. Señaló que cerró con saldo blanco la Semana Santa. Aunque no se tiene una cifra exacta, el director de Protección Civil Municipal, Sergio Balbuena Vásquez, estimó en alrededor de 6 mil el número de visitantes que acudieron a los diversos espacios públicos este domingo de Pascua. El funcionario municipal resaltó que a pesar de la gran cantidad de asistentes, no se presentaron inconvenientes, incidentes mayores ni mucho menos vidas que lamentar, ya que la ciudadanía se comportó de muy buena manera. Resaltó que incluso se tuvo una gran responsabilidad en el consumo de bebidas embriagantes, lo que demuestra que cada vez se tiene mayor compromiso en el cuidado propio, así como de las familias que acuden a festejar. Sergio Balbuena agregó que con ello se cierra formalmente el operativo Semana Santa Todos Somos Protección Civil, donde se contó con el apoyo de otras dependencias y corporaciones de los tres niveles de gobierno. Sí, efectivamente todo estuvo tranquilo, ninguna incidencia mayor, nada que lamentar afortunadamente. La ciudadanía se comportó a la altura como siempre uno de los pretendentes responsables y desde luego el trabajo preventivo que se estuvo realizando, las recomendaciones que hacemos y la ciudadanía desde luego respondió maduramente. ¿Y en ese tenor ya con esto cierra el operativo Semana Santa? Sí, nosotros cerramos a las cero horas del día de ayer, cerramos el operativo de Semana Santa. ¿Aproximadamente cuántas personas se estiman que hayan acudido a estos parajes municipales? Mira, ahí lo que es en el Bergele, pero en verdad ahí sí estuvo súper concurrido. Inclusive ahí destaco algo, un ambiente familiar, como yo tenía en realidad algunos años que no observaba, desde jugar lotería, familias completas, hasta la práctica del deporte de voleibol. La ciudadanía, ustedes dijeron, no ingirieron mucha bebida alcohólica y desde luego las recomendaciones y desde luego ese es un punto a favor, por eso este saldo favorable. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Vamos a dar un enlace rápido con nuestro compañero Luis Manzano en los cinco manantiales. Adelante Luis, con tu reporte, cómo estuvo la Semana Santa ya y qué información tenemos. Hola, qué tal, qué tal, buenas tardes compañeros. Es un gusto saludarles a ustedes y a toda la audiencia de Super Channel 12. Pues lo más relevante por acá, en la región de los cinco manantiales, cabe resaltar que pues también fue un saldo blanco, fue un saldo blanco hasta el momento, nada de accidentes que lamentar, solamente accidentes leves, algunas caídas de algunas personas en motocicletas, por ahí en los diferentes lugares. Pero algo que también es relevante por acá en la región fue que la tarde del día de ayer, una joven madre de nombre Carla Marisol Cedillo Rocha narró en entrevista exclusiva para Super Channel 12, que desde el día de ayer, siendo la una de la tarde, pues el padre de su menor hija, de nombre Anette, de tan solo un año, ocho meses, pues fue por ella, verdad, fue por ahí en su casa, fue pareja para convivir con su familia el día de Pascua. Sin embargo, quedaron por ahí en un acuerdo de que el papá debía regresar temprano, a una temprana hora, verdad, adecuada. Sin embargo, pues el papá nunca llegó con su hija, nunca llegó, la madre se comenzó a alarmar, se comenzó a preocupar, verdad, porque no sabía el paradero de su hija y de su papá. Sin embargo, pues también no contestaban las llamadas ni mensajes. Y pues fue hasta el día de hoy, a las siete de la tarde, cuando el padre de la menor se reportó con ella vía telefónica y le manifestó que se encontraba en Allende, Coahuila, que se había quedado dormido, que el celular se quedó sin fila y era el motivo por el cual no le contestaba. La joven madre acudió a Seguridad Pública, el cual, pues, se daba una detención de ese hombre al ingresar a este municipio de Zaragoza y, pues, afortunadamente, la menor estaba ilesa, se encontraba muy bien y, pues, manifestó eso, que se quedó dormido y que se fueron a Allende, Coahuila, sin dar otra aplicación alguna. El nombre de la persona responsable responde al nombre de Luis Lugo, de tan solo 23 años de edad, también residente de este municipio de Zaragoza, Coahuila. Muchas gracias, Luis, por tu reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Seguimos al pendiente. Ya es la una de la tarde, 16 minutos, temperatura 26 grados. Uy, extraño, no lo pueden arrestar. Digo, puede ser una sustracción de menores, pero es su papá y tenía el conocimiento de la mamá de que se había ido con él. Sí, también ahí hubo algo de falta de comunicación y él explicó sus motivos. A ver si pueden llegar a un arreglo. En este momento nos vamos a la primer pausa comercial. Quédense con nosotros porque le tenemos más noticias. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad, con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños. La calidad y la confianza nos distinguen. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte, pasión que te mueve. Aplican restricciones. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. Imagina, conoce y diviértete en el Museo del Niño, el Chapulín en Piedras Negras. Interactúe en el laboratorio científico. Aprende en la sala de lectura y de cómputo. Crea robots con Lego y mucho más. Visítanos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Contamos con espacio para visitas escolares. Cuenta cuentos, área para pequeños y más. Encuéntranos en la gran plaza de Piedras Negras. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Gasolinera G500 La Funeraria. Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost. Formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor. Dale a tu auto el combustible que se merece. Tu motor notará la diferencia. Estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro. Gasolinera G500 La Funeraria. Échale con confianza. Una de la tarde con 19 minutos. Temperatura 26 grados centígrados en Piedras Negras. Continuamos con más información en esta emisión vespertina de Telezócalo. Y en este instante vamos a la vía de comunicación con nuestro compañero Eleazar Ibarra. Nos tiene información importante que se genera en la ciudad de Igolpaz. Muy buenas tardes, Eleazar. Hola, ¿qué tal? de Madrex a la altura del sector conocido como Minas del Seco. Se trata de una persona que solamente vestía un calzoncillo y una camiseta con algunas letras en frente del lado izquierdo que todavía están bajo análisis por parte de la agencia de migración. De acuerdo a lo informado por el cónsul Ismael Lavex Macías, el cuerpo ya muy deteriorado, pues no permite precisamente esas condiciones establecer la probable edad que pudiera haber tenido este hombre, pero podría ser de entre 25 a 30 o 35 años de edad. No contaba con ninguna especie de documento que pudiera tampoco o también permitir saber la identidad, pero sí lo lamentable es que es el segundo cuerpo que es encontrado en un lapso no mayor a una semana. El anterior, plenamente identificado, era originario de Honduras y ahora esta persona pues está el motivo de una investigación por parte de la autoridad migratoria apoyados en conjunto con el consulado de México aquí en la ciudad de Igolpán. El ayargo fue hecho el sábado durante la tarde, de acuerdo a lo informado por el diplomático, por el consul Ismael Lavex Macías. Y en otra información, el formato que hoy, lunes 22 de abril, dio inicio en lo que se llama la elección por anticipado de dos cargos que se buscan ocupar en el concilio de la ciudad, el ayuntamiento municipal uno, pues lo busca Billy Davis, él busca reelegirse, pero debido a que no tiene contrincante, automáticamente podrá ganar la elección. Donde sí llama la atención es el puesto número tres que ocupa actualmente la concejal Yolanda Ramón. Ella busca reelegirse, pero tiene dos contrincantes, al ex conductor de televisión, periodista retirado, el señor Héctor Muñoz Mizar, de 92 años de edad, y también a un joven estudiante de la Eagle Pass High School, próximo a graduarse, Alfredo Arellano. Bueno, esta elección empezó hoy y culmina el próximo 30 de abril, y la elección general será el próximo 4 de mayo. Así que, pues, las elecciones están en curso, y bueno, cada uno de los pensamientos de estos tres últimos que les comento, pues son diferentes, mientras que Yolanda Ramón desea seguir trabajando por la comunidad, con proyectos en los que ha trabajado precisamente, en conjunto con el resto del concilio municipal, los nuevos contendientes a Arellano, pues, piensan la juventud precisamente por su edad, y lo que corresponde a Muñoz Mizar es, él desea trabajar para el ayuntamiento, pero para enfocar proyectos en el beneficio de las personas de la tercera edad. Es mi reporte, compañero. Muchas gracias por esta información que nos presenta en esta tarde Eleazar. Gracias. Gracias. El gobierno del estado ya concluyó la remodelación de la antigua cárcel juvenil ubicada ahí entre el ahora edificio Simas y la PGR, aquí en la avenida 16 de septiembre. Esto lo informó Héctor Gerardo Manchaca, esto operará a partir de los próximos días como un albergue para migrantes que estará bajo la custodia y el auspicio de la diócesis fronteriza del obispo Alonso Gerardo Garza Treviño. El nuevo albergue para migrantes que se espera entre en funciones en los próximos días vendrá a resolver en algo el problema de espacio para atender a estas personas, consideró el director de enlace de México con Estados Unidos Héctor Gerardo Menchaca. Estableció que dicho albergue estará bajo la dirección de la diócesis de Piedras Negras, quienes estarían aplicando su propio reglamento de operación, donde solo se permitiría pasar dos noches y tres días a los migrantes con nacionales y centroamericanos. Dijo que dentro de este tiempo de alojamiento los migrantes pueden descansar de su viaje y prepararse para buscar algún lugar donde esperar el tiempo en el que son enlazados con los Estados Unidos para solicitar su asilo. Así es, definitivamente viene a sumarse al grupo de albergues que existen en la ciudad, albergues que de alguna forma dan un servicio a quienes tienen la intención de cruzar a los Estados Unidos o incluso a aquellos que son regresados de Estados Unidos por estar en forma ilegal y que bueno, antes de partir a su casa se quedan aquí dos días, dos noches, tres días en estos albergues. Entonces se ha hecho una excelente labor, va a ser un albergue que va a ser administrado por las diócesis de Piedras Negras y que pues estará precisamente para dar ese tipo de servicio. ¿Cuál sería la forma de trabajar parecido al que se tiene con la Casa del Migrante? Bueno, el municipio está trabajando muy de cerca con quienes manejan lo que son los albergues para tener un reglamento adecuado a las circunstancias que se vive o no hoy en nuestra ciudad. Cada época pues va obligando a hacer las cosas diferentes y hoy se está trabajando en ese reglamento. Hasta ahorita lo que yo tengo entendido que son los albergues van a estar proporcionando dos noches, tres días de estancia a quienes buscan internarse a los Estados Unidos en forma legal. ¿Qué les da de oportunidad estas dos noches, tres días? Bueno, primero que nada descansar de su peregrinar para llegar hasta esta frontera y en segundo para prepararse y buscar algún lugar donde ellos puedan rentar y esperar su tiempo que les toque para ser enlazados a los Estados Unidos. ¿Hasta cuántas veces puede estar una persona después de cumplir estos dos noches, tres días en este reglamento? Hasta donde yo tengo entendido es solamente una ocasión. Sin embargo, a veces las condiciones permiten seguirles dando ese alojamiento por uno, dos o tres días más. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Una de la tarde, 27 minutos y por otra parte Minerva Godina, ella es titular de PRONIF en Piedras Negras, dio a conocer que ya se investiga el caso de un menor de dos años de edad que falleció después de caerle un televisor, así como otros accidentes que se registraron en la semana que antecedió. Minerva Godina Jung, procuradora de PRONIF, dio a conocer que durante esta primera semana de vacaciones escolares trabajaron con guardias y tomaron conocimiento de algunos accidentes, además de la lamentable muerte de un menor de dos años de edad, a quien le cayó una televisión encima. Godina Jung aclaró que la Procuraduría toma conocimiento y realiza una investigación del hecho, sin que esta, dijo, sea una investigación de tipo penal. Hubo accidentes, un muchacho de, creo que tuvo una fractura, un jovencito tuvo una fractura, también tuvimos por ahí el deceso del niño de la televisión, estamos al pendiente. Básicamente no nos toca lo que viene siendo una investigación de tipo penal, eso, que sí debemos de mantenerlo claro, porque a veces como que se confunden, porque sí hacemos investigaciones, pero más que nada es en relación al entorno del niño, ¿verdad? Obviamente, pues son niños, juegan, hay accidentes, y bueno, nada más verificar que no sea causa de una omisión de cuidados. Con edición de Salvador Hernández, para Superchal, el 12, Dariela Macías. Este martes, el Grupo Minero del Norte ofertará 20 vacantes, esto lo informó el encargado de la Secretaría del Trabajo, aquí en Piedras Negras, el profesor Juan Alfredo Botello Nájera. El coordinador del Servicio Nacional del Empleo, Juan Alfredo Botello Nájera, informó que la empresa minera del norte estará ofertando este martes un total de 20 vacantes para sus diferentes áreas. Indicó que personal de recursos humanos de dicho grupo se encargará de realizar las entrevistas en las instalaciones de la dependencia este martes, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Mencionó que las vacantes son de auxiliar de perforación, oficial de mantenimiento, oficial reparador especial, auxiliar general y auxiliar de reparto, por lo que los interesados deben presentarse en la fecha y hora indicada. Para poder decir que seguimos trabajando, seguimos invitando a empresas para que oferten sus vacantes para aquellos buscadores de empleo que están en esa búsqueda, precisamente, valga la redundancia de una nueva oportunidad de trabajo. Tenemos 20 vacantes muy importantes para la empresa Micare, estarán aquí reclutando el día de mañana, de 9 a 1 de la tarde, son técnicos en perforación, en mantenimiento, en diferentes rubros, entonces, pues es importante que la gente sepa y que acuda mañana a estas oficinas. Repito, la dirección es avenida, 16 de septiembre, 512, aquí estamos para recibirlos de 9 a 1 de la tarde. ¿Personal de vicario será acá o delante? Personal de vicario de recursos humanos estarán aquí entrevistando, para que sea directo y se eviten la vuelta. Hasta allá es la intención de la Oficina de Servicio Nacional del Empleo, de poder vincular y facilitarles el acceso a estas solicitudes de empleo a la gente, de otra manera tendrían que ir hasta allá, con la posibilidad de que sean contratados o no, entonces aquí les queda más cerca y aquí son entrevistados y aquí mismo les dicen si van a ser contratados. ¿Son contrataciones inmediatas? Son contrataciones inmediatas, son vacantes que ya están disponibles, que ya están para contrataciones inmediatas, entonces nosotros esperemos que aquí encuentren la oportunidad que busquen. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Una de la tarde con 30 minutos, importante esta información que nos presenta el profesor Juan Alfredo Botello Nájera, titular coordinador del Servicio Nacional del Empleo. Esta invitación a las personas que deseen una oportunidad de empleo en la cervecería. Y bueno, agradecemos a cada una de las personas que a través de la página de Facebook nos acompañan y nos dejan sus saludos, sus comentarios, como Mari Reina. Buenas tardes, también Juan Antonio Garza nos acompaña. Oliva Cruz Serrano, muchas gracias por informarse con nosotros. También muy feliz inicio de semana. Juan Antonio Garza, saludos desde el sector aeropuerto. Gracias por informarse en Telezócalo, Edición Vespertina, así como Efraín Domínguez y Carlos Barrón. Agradecemos a cada una de las personas. Recuerden que también está a disposición el número 878-222222, para que nos haga llegar sus comentarios, sus mensajes, alguna situación que se presente en su sector. Con gusto les damos lectura. En este momento, cuando es la una de la tarde, 31 minutos, nos vamos a la siguiente pausa comercial y continuamos con más noticias. Para evitar una infracción, no estaciones tu vehículo en línea amarilla, línea roja, estacionamiento azul, doble fila y autos obstruyendo esquinas y sobre la banqueta. No te pases. Por un Piedras Negras con orden y seguridad. ¡No te pases! Piedras Negras, es tu ciudad. Esto es Coahuila. En lo que va de la administración, se han generado más de 48 mil nuevos empleos. Somos primer lugar a nivel nacional en menor tasa de informalidad laboral. Pero lo que de verdad importa es que tú, como Tomás, tengan opciones para trabajar en lo que más les gusta. Esto es Coahuila, un lugar para crecer, próspero. Coahuila es fuerte. Coahuila es. Porque mamá es la joya más preciada y merece el mejor regalo, este 10 de mayo, consiéntela con una hermosa joya de Magenta Joyas. Ven y aprovecha nuestros especiales que tenemos preparados para esta fecha tan especial. Magenta Joyas. Joyas para toda ocasión. Bolsas de piel y accesorios con los mejores precios. Contamos con plan de separado a dos meses. Abierto de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Esta temporada consigue las combinaciones perfectas para remodelar. Elige entre cientos de productos con los mejores diseños que tenemos para ti. Ven a Intercerami y encuentra los materiales que darán a tus espacios un nuevo ambiente. Intercerami. Simplemente lo mejor. Sábado 4 de mayo, por primera vez en Piedras Negras, José Manuel Figueroa. Plaza de Toros Monumental Arispe. Además, el gran espectáculo de caballos de Cuadrasay. Bailando con música de banda en vivo. Grupo elegido y banda renovados al millón. No te lo puedes perder. Club Rotario Misión Invita. Venta de boletos en Botas Galindo en Eagle Pass. Piedras Negras. Nava y Allende. Zapatería Esgar. Botas González. Gasolineras Rama y Agar. City Express. Ella sí me quiere. Ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco. Es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Ya estamos de regreso en una tarde de 35 minutos, 25 grados de la temperatura en Piedras Negras. Vamos a ver una entrevista telefónica con el secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, el ingeniero José Luis Flores Méndez. Muy buenas tardes, señor secretario. Don Francisco, hace un gusto saludarlo. ¿Cuáles son los programas que ya están en función aquí en Coahuila y que son para impulsar el desarrollo de la zona rural de nuestro estado? Le comento tres cosas, don Francisco. Le comento algo del presupuesto 19, le comento algo de los algodoneros y le comento algo de los compromisos del gobernador. Bueno, déjame decirle que todavía en este momento el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural está en pláticas permanentes con el gobierno federal porque lo que se refiere a la inversión de este año no ha sido totalmente definida. Hay anuncios en el presupuesto que fue aprobado en diciembre pasado, pero aún no es hora de que lo podamos operar. Aún cuando ya nosotros como estado de Coahuila, el gobernador ya ha hecho la firma de lo que es el convenio marco para la inversión en el campo y que hemos firmado los anexos técnicos para diferentes programas. Todavía es hora de que en el gobierno federal nos llaman para poder nosotros decirle a los productores que podemos abrir ventanillas para algunas cosas que nosotros apoyamos de manera directa o que es otra vez no es como se gestionan. Entonces, pedimos comprensión a los señores productores porque será seguramente en los próximos días, en las próximas horas, cuando nos llamen de parte de Oficina Central de la Secretaría de Agricultura para que nosotros podamos operar lo que todos los productores conocen. Sin embargo, también quiero hacer un anuncio adicional en esta parte del presupuesto. Le comento, don Francisco, que traemos disminuciones muy importantes en el tema de sanidad, que es el tema más importante y el más sensible que tenemos en la parte norte del Estado. Bueno, ahí es donde usted se encuentra que es el paso oficial del ganado que se vende a los Estados Unidos. Fundamentalmente, por la parte que tiene que ver al seguro catastrófico que nosotros administramos cada año, este año el gobierno federal decidió cancelarlo y pasarlo a lo que sería la Unión Ganadera a través de su comité de sanidad a demandas. Lo que quiere decir que si algún daño pasa en el rancho con cabras o vinos o govinos, no seríamos nosotros de la entera que los atendería, sino que sería la parte de la Unión Ganadera. Y la parte que sí nos toca atender serán los daños en la parte agrícola. Y en la parte agrícola nosotros traemos una disminución adicional de 20%, lo que significa que en términos globales al campo le están descontando, de manera injustificada creo yo, alrededor del 30% del presupuesto que recibimos en el 2018. Lo que quiere decir que en el 2019 tenemos que estar muy atentos a producir y a realizaciones para salir adelante. Señor secretario, ¿cómo se explica el que ya ha transcurrido un tercio del año y todavía el gobierno federal no arranca en esta área tan importante, no solo de Coahuila, sino de muchos estados del país? En la parte que yo le estoy comentando es un tema a nivel nacional. Yo cuando lo plantee como una urgencia para el estado de Coahuila, inmediatamente los secretarios de todos los estados, de todos los partidos que estamos componiendo, los gobiernos de los diferentes estados, se sumaron a la petición extra de tomar el tema de las sanidades como un tema de seguridad nacional que involucraba a todo el país. El secretario de Agricultura tomó en manos, dijo que lo plantearía el señor presidente de la República al siguiente día de que lo planteamos de esto ya hace casi tres semanas y es hora que no tenemos alguna respuesta concreta. Sin embargo, nosotros hemos firmado los adrechos técnicos que es, digamos, la distribución de lo que está autorizado de manera formal con la finalidad de que aunque sea coco lo podamos utilizar, pero ni lo poco ni lo igual del año pasado hemos podido ejercer, en virtud de que no se ha llegado a un acuerdo seguramente en oficinas centrales para poder ejercer este dinero. Alguien hace cálculos de que traemos un sub ejercicio de alrededor de los 9 mil o 10 mil millones de pesos en el sector. Sin embargo, bueno, pues en eso no podemos hacer nada. Nosotros como Estado, porque es la federación quien cuenta con esos recursos y son los que tienen de acuerdo con el presupuesto o la ley de presupuesto, pues de ejercerlos y hacerlos llegar o dispersarlos en los estados. Sin embargo, bueno, pues los productores y el Estado estamos haciendo lo que sea necesario junto con los municipios, pues para que el sector no se nos vaya a caer. Nosotros traemos, ahí en la zona donde se encuentra Don Francisco, tenemos el paso de 70 mil cabezas de ganado que pasan a los Estados Unidos a cambio de 60 millones de pesos que aporta el gobierno federal y que la operación de estos 70 mil reservas que pasan a Estados Unidos le regresa a México mil millones de pesos, es decir, 10 a 1 demuestra la rentabilidad alta que tiene este sector. Sin embargo, pues no nos explicamos cuál sea la razón por la que no se nos quiera dar apoyo cuando menos parecido al del 2018. Yo espero que reaccione el gobierno federal, porque al final de cuentas el regreso de dos mil millones de pesos por los 60 que nos dan, pues representa ingresos para la federación, Estado y municipio. Señor secretario, en el caso de otras actividades como el algodón, nos mencionaba qué apoyos se están analizando en su secretaría. Señor secretario, en el caso de otras actividades como el algodón, nos comentaba que también hay apoyos para el sector de la región Laguna, ¿en qué consisten estos apoyos? Vamos a regresar, tuvimos un problema con la comunicación con el secretario de desarrollo rural de Coahuila, José Luis Flores Méndez, regresaremos unos minutos más. Vamos con la información en este momento, cuando es la una de la tarde con 42 minutos, escuche la siguiente recomendación, y es que hay posibilidades, altas posibilidades de tormentas para este martes, así como fuertes vientos, así lo da a conocer el meteorólogo Edgar García Carvallido Ramírez. Probabilidades de tormentas eléctricas, que por momentos pudieran ser lluvias intensas, así como fuertes vientos, anticipó el Centro de Prevención de Desásteres Naturales para la presente semana en Piedras Negras y la región. Así lo informó el meteorólogo Edgar Gabriel Carvallido Ramírez, quien detalló que dichas condiciones son producto de la llegada del Frente Frío 53 por la tarde del martes, un sistema que afectará a gran parte del norte del país. Estableció que las probabilidades de lluvias oscilan entre el 40 y 60 por ciento, con una estimación inicial de media pulgada de precipitación, aunque no se descarta que en ciertos puntos pudiera registrarse más, incluso granizo. Edgar Carvallido advirtió a la población ya que nuevamente se registrarán fuertes vientos, oscilando entre los 30 y 45 kilómetros por hora, pero por las condiciones del sistema también pudieran incrementar su fuerza. Aseguró que los pronósticos de lluvias se centran para la tarde-noche del martes, miércoles y hasta el jueves, aunque hasta el momento los efectos de las tormentas anteriores han sido más intensos en municipios vecinos. Sí, así es nuevamente, se hará metido en agua a piedras negras en función del Frente Frío número 53, que estará llegando la tarde-noche de mañana a martes, empezará ya a sopar viento del norte, con velocidades promedios de 40 a 45 kilómetros por hora, y a raíz de eso se empezará a formar una velocidad muy convectiva que vendrá acompañada de tormentas eléctricas. La lluvia está manejada hasta este momento, más o menos media pulgada, y en función de cómo avance el sistema y vaya llegando a estas latitudes, va a ir formándose las lluvias en toda la región, de aquí hasta Acuña y gran parte de lo que será la Mesa del Norte. Esto corresponde a los estados de Coahuila, Tamaulipa, Nuevo León, Chihuahua, inclusive un poco más de Zacatecas. Entonces, va a ser muy amplio el sistema, entonces estar pendientes y alertas. El sistema, insisto, será la tarde-noche de mañana y se correrá el pronto y hasta el jueves, ya con lluvias un poco más ligeras. Se puede apreciar en teoría que los fenómenos más fuertes no golpean directamente piedras negras, sino que pasan por un costado. Sí, afortunadamente no nos ha pegado de lleno los sistemas, han estado pegando más en la región carbonífera, cinco manantiales en el vecino municipio de Acuña, pero bueno, siempre hay la posibilidad de que aquí en piedras negras se dé el fenómeno, se dé fuerte, se dé intenso. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ya faltan 15 minutos a las 2, es hora de ir a la última pausa comercial. Antes, le reiteramos que ya se acortan los días para este próximo evento ecuestre que se realizará el 4 de mayo. Así es, por primera vez en Piedras Negras, el sultán del sur, José Manuel Figueroa, en la Plaza de Toros Monumental Arispe. Además, el gran espectáculo ecuestre de Cuadra Sain, bailando con música de banda en vivo, grupo elegido y la banda renovados y al millón. Evento a beneficio del Club Rotario Misión Piedras Negras. No te lo puedes perder, Club Rotario Misión invita. Además, les recordamos que la venta de boletos están disponibles en Botas Galindo, en Igolpaz, Piedras Negras, Nava y Allende. Además, en Zapatería, Esgar, Botas González, Gasolinera, Rama y Agar, así como City Express. Así que no se lo pueden perder. Este próximo sábado, 4 de mayo, por primera vez en Piedras Negras, el sultán del sur. Vamos a hacer un corte y regresamos de la cambia. Está en su edición vespertina de Telezócalo. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Estudia tu secundaria o bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres lexicortográficos y educación ambiental. Inscríbete a Secundaria y Bachillerato, Colegio Vizcaya y ahora también Preparatoria Nocturna en dos años. Infórmate al 783-3336 y sé gente Vizcaya. Casas.com te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento Los Laureles, ubicación muy cerca de todo, casas de dos recámaras, baño completo, incluye boiler de paso, termosil, aislante 100% en paredes exteriores y losa, vitro piso y protecciones en toda la casa. También cuentan con abanicos de cielo, ecotecnologías instaladas. Llámanos para programar una visita y que conozcas las casas. Teléfono 795-0539. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com, fraccionamiento Los Laureles. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros. Donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. Una es la tarde, 49 minutos, 25 grados la temperatura en Piedras Negras. Entonces, vamos con más información de programas sociales, este programa de Banco de Materiales que maneja la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social a cargo de Guillermo Ruiz Guerra aquí en Piedras Negras y del secretario Saracho a nivel estatal. Ya ha sido un gran éxito, dijo el delegado. Se tienen ya listos 13 caminos con 30 toneladas cada uno para repartir en los próximos días. Guillermo Ruiz Guerra, delegado local de la Sedatu, dio a conocer que el programa Banco de Materiales ha tenido una excelente respuesta a pocos días de su lanzamiento, ya que se realizó la primera entrega de material y se preparan tres trailers más que ya se tienen en la bodega local. Ya hay tres camiones que están aquí en bodega, en la ferretera, donde se va a hacer la distribución para que pasen los beneficiarios a poder hacer, a recoger su producto y pues que puedan aprovechar y disfrutar de este beneficio que se da por parte del gobierno. Ya está abierto a partir de hoy lunes 22 otra vez las oficinas. Quiero comentarte que la semana pasada, por el periodo vacacional de Semana Santa, estuvieron cerradas las puertas de aquí en la oficina. Si algún ciudadano intentó venir y vio cerrada la oficina, pues bueno, invitaros a que puedan ya a partir del 22 de hoy lunes, toda la semana va a estar abierto de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Ruiz Guerra recordó que los interesados deben presentar dos copias de su credencial de lector y una del comprobante de domicilio y acudir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde a las oficinas ubicadas sobre la calle Zaragoza. Agregó que el programa cuenta con poco más de 7 mil 200 bultos de cemento, de los que apenas se han entregado cerca de mil. Entre más demanda haya, pues más rápido te llega el producto a ti como beneficiario. Yo pongo una fecha, un lapso de 10 días hábiles, de 10 a 15 días hábiles, pues por protección en caso de que no se llene el camión. Pero bueno, por la demanda, como te comentaba, en tres días se llenaron tres camiones, o sea, por días se está llenando un camión completo. Entonces tú lo pides y para el siguiente o los dos días ya puedes pasar a recoger tu producto a la ferretera. Nosotros les marcamos por medio de aquí la secretaría, hay casos en que no contestan los beneficiarios. Si nos ven por medio de este programa o de esta entrevista, pues invitarlos a que pasen los que hicieron pedidos antes de Semana Santa, los que ya pagaron su vale, pueden pasar a recoger ya su pedido a la ferretera. El funcionario estatal dijo que Banco de Materiales es un programa al alcance de cualquier persona interesada, sin importar afiliación de partidos. Entonces va un programa completamente abierto, no tiene colores, es un programa del gobierno del estado, un programa que encabeza el gobernador Miguel Riquelme y que por medio de esta secretaría se abre la ciudadanía en general. Cualquier persona que nos esté sintonizando puede hacerle la invitación a que venga, participe y pueda aprovechar de estos programas que el gobernador Miguel Riquelme tiene para la ciudadanía. Con edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. Faltan ocho minutos a las dos, temperatura 25 grados centígrados y una información que seguramente será de mucho interés principalmente para los trabajadores es el tema de las utilidades y es que corresponde a las empresas pagar esta prestación en el próximo mes de mayo. Así lo da a conocer Francisco Javier Hernández Favela. Aunque algunas empresas han decidido adelantar el pago de las utilidades a sus empleados, la Ley Federal del Trabajo contempla que se tiene todo el mes de mayo para cubrir el pago de dicha prestación. Francisco Javier Favela, procurador de la Defensa del Trabajo, declaró lo anterior y dijo que toda persona que haya trabajado más de 60 días durante el año 2018 tiene derecho a recibir utilidades si es que su empresa las generó. Agregó que las personas morales tienen el mes de mayo para cumplir de manera voluntaria, mientras que las personas físicas cuentan con todo junio para realizar dicho pago. Bueno, ya hay ciertas empresas aquí en la región norte de nuestro estado que se les pagaron el concepto de utilidades por el tiempo trabajado del año 2018. Tenemos que recordar que las personas a quienes tenemos derecho nosotros a que nos paguen dichas utilidades, a los que laboramos más de 60 días en el periodo de 2018, nos pagan y es proporcional, perdón, es proporcional a los días trabajados. Tenemos que tomar en cuenta que las utilidades se pagan primero en base al salario de cada uno de los trabajadores y segundo en los días trabajados en el periodo, en este caso en el periodo 2018. ¿Por qué? Porque no es justo que una persona que laboró dos, tres meses a uno que laboró todo el año 2018, pues sí tiene que proporcionalmente le corresponde más. Bueno, respecto al pago de utilidades, sí, algunas empresas ya hicieron entrega, pero más sin embargo es bueno informar a los compañeros trabajadores que dicha entrega o dicho pago que tienen las personas morales para hacer la entrega voluntaria, pues es todo el mes de mayo para hacer dicho pago. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos ahora con el reportaje que nos tiene preparado nuestro pequeño gran reportero Monti de esta semana de vacaciones, a ver qué nos tiene Monti. Vamos adelante. Hola amigos de Super Channel 12, yo soy Monti y hoy les traigo un nuevo video. Una de las frases más escuchadas por las mamás en este tiempo de vacaciones es ¡Estoy aburrido! Salir de tu casa e ir a una playa o a un lago puede ser algo muy padre, pero no es indispensable salir de tu casa para aprovechar este tiempo de vacaciones. Así que, si estás en casa y no sabes qué hacer, aquí te dejo una lista de cosas que puedes hacer para que tu tiempo de vacaciones sea más divertido. Aprende algo nuevo. Usa este tiempo de vacaciones para aprender algo divertido. En internet hay un montón de tutoriales que te enseñan a hacer cosas rápidas y fáciles. Si no estás aprendiendo en la escuela en este tiempo, aprende en casa. Lee cuentos o tu libro favorito. Esto te ayuda a mejorar tu comprensión y ejercitar tu imaginación. Hacer limpieza. Las casas necesitan limpieza profunda y a todos nos gusta una casa limpia y ordenada, así que colaboremos. Si pudieras viajar al futuro, ¿qué te gustaría decirte? Toma un bote y haz una cápsula del tiempo. Métele cartas con cosas que te gustaría recordarte en el futuro o productos que no sabemos si se puedan vender en el futuro. Otra cosa que podemos hacer es una cometa. Los materiales son un palito, una hoja de tamaño normal, cinta adhesiva y cordón. Lo primero que tenemos que hacer es doblar la hoja a la mitad. Después tenemos que poner esta parte así, no tan chueca. Después le tenemos que dar la vuelta y repetir el proceso. Listo. Una vez que hayamos hecho esto, agarramos dos pedazos de cinta. Uno lo vamos a poner aquí y el otro lo vamos a poner acá. Después de eso tenemos que poner el palo más o menos por esta parte y poner los últimos tres pedazos de cinta. Finalmente hay que hacer un pequeño agujero, más o menos como por aquí, y meter un hilo. Así queda e iremos a volarlo a... El paseo del río. Las ideas son muchas. Si te vienes al paseo del río, puedes disfrutar de paseos en bici, tienen juegos donde puedes pasar un muy buen tiempo, o simplemente sentarte en una buena sombra y disfrutar de la vista. En fin, son muchas las cosas que puedes hacer que no te cuestan casi nada. Puedes también hacer un picnic dentro de tu casa. Tíritas con calcetines. ¿Qué tal una fiesta de baile? ¿Te gustaría hacer un show de talentos con tus amigos o primos? También te puedes tomar fotos chistosas y enviárselas a tus papás que están trabajando. Esto ha sido todo. Yo me voy a quedar aquí tratando de seguir volando a la cometa que hice. Nos vemos la próxima semana en Super Chat en 12. No olviden disfrutar sus vacaciones. Adiós. Faltan solo dos minutos para que sean ya las 2 de la tarde y regresamos con la información del pronóstico del tiempo que nos indica que para el día de hoy la temperatura máxima alcanzará los 31 grados. Se mantiene mayormente nublado y durante la noche continúan estas mismas condiciones. Es decir, la temperatura estaría descendiendo hasta los 21 grados. También le comento rápidamente que para el día de mañana, martes, la máxima temperatura estaría alcanzando los 29 grados y se mantienen las probabilidades de lluvias alcanzando desde un 20 hasta un 60%. Así que esté muy atento al pronóstico del tiempo. Esta es la información. Le deseamos que tenga un excelente día. Y así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo Vespertino, agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una excelente tarde. Le recuerdo que en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías. Que tengan ustedes muy buenas tardes y buen inicio de semana. Gracias.